Perdónenme, había, había preparado un discurso, pero ahora descubro que no tengo nada que decir. Bueno, sí hay algo, dos palabras muy pequeñas, pero de gran profundidad. Son estas. Lo siento. Lo siento porque he fracasado al no darles a ustedes lo que tenían derecho a exigirme como profesor. Simpatía, humanidad y aliento. Lo siento porque he merecido el calificativo de Himmler. Y porque, al ser así, he degradado la vocación más noble que el hombre puede tener. El cuidado y moldeado de la juventud. No busco excusas. Cuando llegué aquí, sabía lo que tenía que hacer. Y no lo hice. He fracasado. He fracasado miserablemente. Espero que ustedes y los que se han marchado antes que ustedes encuentren en sus corazones el perdón que les pido por haberles fallado. Yo solo sé que no podré encontrar ese perdón. Nada más. Adiós. ¿Crees que he hablado en serio? ¿Crees que he hablado en serio?